Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Dejándome de más, y el serán ya más Y llorando y llorando Haciendo lo que te he dicho Y llorando y llorando Descantame, descantame Rescantame de sufrimiento Oh no Dejándome de sufrimiento Tengo un descanso en mi dolor Tengo un descanso en mi dolor Tengo un descanso en mi miedo La risa negra, en tu mar Y llorando y llorando Que la luz de tu amor sea mi mamá Tengo un descanso en mi dolor Tengo un descanso en mi dolor Y llorando y llorando No se enreden nada Que te perdí Porque quiero recubrir Y llorando y llorando Y llorando y llorando Tengo un descanso en mi dolor Y llorando 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 o láser Y llorando y llorando Y llorando y llorando Y yo, y yo